La biblioteca ¿Lo logramos, Popo? ¿Lo pasamos, boludo? Este es el nivel más HP de todo el juego, boludo ¿Este nivel te va a empinar? ¿Te puede gustar, boludo? Va a ser... A ver, lo probemos y vemos Boludo ¿Qué digo? La música no empieza bien Recomendamos el índice antes de activar la instalación Uh, la versión actualizada me gusta más, boludo ¿Tenemos que seguir a la porquería esta? ¿Tenemos que seguir a la...? ¿Tenemos que mostrar más? Esta no es la misma que teníamos ¿No? ¿Canónicamente? ¿Canónicamente nosotros pasamos el topo con el dado arma? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Tengo que hacerlo? ¡No! 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 ¡No te embole, tío! ¿Cómo hacemos? ¡No! 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 Yo te digo que me costó mucho, boludo, para ser lo legitario, ¿me acuerdas que...? Lo peor es que esta mierda es chichota, boludo, ya que ni sale ni más Yo escondí esta mierda, boludo Ya, creo que ya sé cómo vamos a hacer ¿La poquita? Tenemos que retroceder, no más cada vez que venga Cada aliada retrocedemos, boludo Atrás, atrás, atrás No, no, no Ay, no, no, no ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le viste a las balas? Nada, balas el sobra, pero eso es lo que se va a hacer Tengo que explorarnos Mierda, aquí sin balas, boludo. Tengo que agarrar otras armas. ¿Cortamos? No, no, no. Pasó lo que pensé que iba a pasar en el VAT. Me acabó la pila del auriculador. ¿Sabes cómo lo uso ahora? Lo tengo conectado a una extensión de USB conectado a un cable cortito. ¿Tan corto ese cablecito, boludo? No, no, no. Es que me olvidé el cable largo en algún lado y no sé dónde. Así que ahora uso una extensión de USB con un cable cortito. Yo no voy a guardar las balas. Estamos cerca de la cámara de arriba. Ya me parecía igual, boludo. Ojo cuando se vienen armados, boludo. Mierda mi vida ya, boludo. Cielo, cielo, cielo. Vamos a ir por favor. Amiga, boludo. Amiga, boludo. Amiga. Se vienen. Bueno, encuentro prender una linterna, boludo, si se te hace muy poco. Ay, no. Las pistolas parecen de juguete, viejo. ¡Qué buena idea! Es una escupita, boludo. No necesito un arma que tenga bala. No necesito un arma que tenga bala. Oh, Dios mío. ¿Me pegaste a mí? No, boludo. No, no te pegaste, boludo. No, me pegó un escopetazo loco ese. Me pegó un escopetazo lobre nomás. Un escopetazo. No quedan ni balas. Me quedan muy poquitos de pistolas. No hay ni escopetas, boludo. Ah, los escopets. No se, no hay ni 2 balas. Los tengo que levantar. Sí, sí. No lo tengo más la mano El campo de energía que tenemos encima contiene el índice, debemos llegar ahí arriba Este es un truquito que aprendí yo ahora Caminar hasta acá y saltar, para evitar que nos hagan cagar. No, amiga, no creo poder. Y ahora hay por el de luna ahora. Estas porongas trepan las paredes, boludo. Míralo. Uy, no salió aquí por ahí. No, no, no. Otro suyo. Hasta cierto punto se ignora las plantillas chiquitas. Pero no es cuando no tenés escudo. Uy, mierda, esto no era vos. Uy, un 10. ¿Te muriste? ¿Me mataron, boludo? No. ¿Puedes aguantar? No. No, perdi. No. Estoy inflito a mi gaja. No sé esta granada... Este va a definir todo, boludo. Un saludo Sí, sí, no, estoy... Uh oh Oh, no El vio, el vio El salió, hombre El vio, vio, lo que es la esperación, culo Ah, esperaste la, what No hay nada en el centro armado, lo he visto. ¿Hay más todavía? No hay miedo. ¿Cómo pegan cuando tienen arma ahora? Las puertas de seguridad se han sellado automáticamente. Accederé al código de desactivación para abrirlas. Y eso es lo que te hace daño. No me acuerdo cuál era la respuesta canon a eso. Tu escudo, tu armadura, lo hace caer. Acá se abrió la puerta. Me están presionando un montón de estas. Las mierdas. Creo que tenemos un problema ahora. ¿Qué problema? Que... Es relativamente largo. Y el problema es que si... No sé, ponerle que nos enchatamos. Vamos a tener que pensarlo de nuevo. Todo, boludo. ¿Todo o no? ¿Que tomemos un descansito? Estás diciendo... No, digo que si estás dispuesto a... A quemarte. A no ser que quieres descansito tampoco me pongo. Vamos a ver. Mmm... Yo no tengo drama, boludo. Bueno, va encima, boludo. Pero si vos... Me lo... Me lo dijiste que me parece que vos también tenés dudas. Esta no es la dirección correcta. Si no me sigue puede perderse. ¿Eh? ¿Dónde está ese... Que mechijo de perra, mira. Una madre de los días, boludo. Te digo que es enorme, boludo. Hay armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood. A pesar de... ¡Ah! Mierda, boludo. Salen de golpe. Salen por estos tubitos, boludo. Por acá. Dormí, dale. Dormí, dormí. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. ¿Me caigo por acá, muero? Si, boludo. Caída libre. Se hagan la de la palanca de la re-inferencialización genética de hoy. Cuidado, boludo. Si luego tienes copita, boludo. ¡No! Me van a meter mal. No, no me pasó. No, si me reponieron los 3 y adelante. Ya me parecía mucha paz. Me... Me van a lecheear, me van a lecheear... ...causa... ¡Ay! 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 ¡No! Me lechiaron, boludo. ¿Qué pasa, boludo? Uy, me mataron. ¿Me metes ahí? Sí. Super, campeón. ¿Sabes que me acordé? ¡Dios, me acordé! Todos arrinconados. No, me morí. ¿Sabes que me acordé? Creo que los que explotan son los que eran chiquitos. Los mercenitos. ¿Entendés? ¿Está bien? ¡Mirá! Pobrecito, me dejan re desfumado. Convierten en un banal. ¡Tras! 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 ¡Ay no! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Cagamos! ¡No sé! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué andas con bala? Agarrar armas de piso, bro. Voy a pegar el base, pero... ¡Mierda! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Nooo! ¡Numbras! 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 Estoy retrocediendo igual. ¡Mierda! 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 Ah, 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 adiprinada. Ah, ah. Esto es re mil jodido. Encima sigue este juneando, boludo. No, vamos a tener muchos problemas. Ay, qué pasa. ¡Favor. ¡Mierda! Encima que tenés... ...granado o algo, boludo. Ya, no tengo lo mejor. Mucha... ...mucho juego. Ahí viene. ¡Ay no! ¡Me está rascando! ¡No! Sabía que tenía que pegarle más. Boludo, me hicieron una rascada de cabeza. Me dejaron hecho mierda. Tengo dos barritas nomás. ¿Te mato? ¿Así responías como toda la vida? Dale, primero. ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Qué buenísimo esto! Mira, si no pudiéramos hacer eso estaríamos ido, te digo. ¡Ay no! Ok. No, saltó con la granada, boludo. Ah, acá me había. Le siguen, le cometió, se los mata. ¡Otra vez Natalia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que se quedan muertos 5 minutos! ¡Que se levantan igual! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me caí! La re. Acá hay armura, ¿eh? ¿La agarraste o...? ¿O me la agarré suyo? ¿Te la agarraste vos, amiga? ¡Hijo de perro egoísta! Sí, se multiplicaba... ¿Y si no te agarraste dos cabezas de choto? No, no, no. Solo yo no. ¡Pum! ¡No! ¡Gaste el peso de ganar, boludo! ¡No! ¡Qué amigo! ¡Mierda! ¡Uy, chico! ¡Razón! ¡Rapa! ¿Dónde? 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, se ríe. ¿Por qué se ríe? Los laboratorios de investigación de esta instalación son impresionantes. Tal vez tenga miedo de dar respuesta. ¡Raz! ¡No! Me llenan de leche, me llenan de leche. ¡Está siguiendo alguien! ¡Ay, me morí, me morí natal! ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡Me están bucareando los petizos! ¡No, no puedo creer! ¡Moriste ahora! ¡Me rompieron el escudo y los petizos me bucarearon! ¿Dónde aparecen, puto? Dale, vos podés resistir, amiga. Creo en ti. Creo en el poder de la amistad. ¿Repareciste? No. No? No. 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vos decís que el papi cae a las nueve puestas hoy? No creo. No creo, bueno. Yo no confío en el papi. Pero no confío en ninguno de los dos, la verdad. Un par de ladrones. ¿Cuánto tenés de...? ¿Cómo se dice de cada... de... porcentaje de éxito para robar? No. No, es un momento. ¿Sabes lo que cuando tomás la acción para robarte? Pues sabe lo que viene ahí, cuando tomás la acción para robarte, ¿sabes lo que hay? Pero es que cada persona tiene distintas posiciones, ¿sabes lo que querés robar al del comerciante? Sí, claro que tiene rojo, bro. Tengo varias veces la intenté robar al papi y no pude No, no, si yo cuando estaba FK tampoco pude, por eso me iba a rezar Depende de que objeto sea caro Que complica, pero si es un objeto barato, con las botas de vida se es más fácil O sea, en verde Che, para mi la chica esa que estamos queriendo salvar Está muerta, yo digo que está viva Marinar es otra cosa, no está cocinada Salvo que la haya matado y la esté marinando Y lo que pasa es que me... Uy Natalio Estos centinares... Estos sistemas de combate Pero decidieron que hiciera una armadura de combate de plasma Disculpeme, una brecha en el conducto de plasma de la sección 5524 ha interrumpido... ¿Qué le hubiera dicho? Che, nos hace daño No, no, es porque nos cruzamos Nada más Nos ayudan mucho Si, pero casi me desintegran por matar a dos monitos boludo No tengo balas que vamos a usar Nada, nada Me quedan 7 y 89 Insuficiente Pero... Espera que todavía se pone peor No puedes ir a mirar Un cacho sensor, pero cada vez más grande Si ¿Y esto? Ah Mierda Ayy Te explotan Te pueden hacer el mismo daño que una granada normal Pero tenés que estar cerca, ¿verdad? Pensé que los robots estos te protegen, ¿no? Oh, hijo de la comimojo, ¿verdad? La actividad de los plods ha provocado un fallo en su sistema de control robot ¿Ya? Debo reiniciar la velocidad de respaldo Por favor, decime que me dejas tu quita La alegría con este cuando haya terminado el ataque Gracias Oh oh Joder, mi chiquita lo decía, ¿no? Oh oh Gente, están haciendo más grande los que me están entrando Joder Ojo Perra, alejate Ay Ay Ay, 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 ay No estoy volviendo a ti Que morir Que morir Que morir Que había un... No. Jodeme que había un botiquín al lado, el lado No Sigue el Clicer Ah! Se guarda aca! Mierda! Culeo me hacen daño a tu chico que tu R en vez de ayudarme Vení, ponete acá arriba mejor, boludo. Te apuntito abajo. Ay, 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 sacaron todo el escudo. Creo que te pegué. Sacaron todo el escudo, cabrón. Acá hay villas, igual abajo. Mira, vamos a sobrevivir. Lo... Aguantá, aguantá, aguantá. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Cómo hago? ¡Oh, oh, 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 no! Me buscaquear a Vigo, no es mucho más. No, boludo, eh. Realmente se pone peor. ¿Agarraste la vida? ¿O no te falta vida? No, no, me falta vida. A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿En qué hay que trinchararnos acá arriba? ¡Mierda! ¡Esto tiene el otro! ¡Mierda! ¡Esto tiene que trincha de perfecto! ¡Oh! ¡Estamos llenos! ¡Estás peleando! ¿Hm? ¿Hoy ya? Creo que hemos estado en situaciones similares a lo largo de... Como para decir que es tan difícil... Mirame, explotan y me hacen pelota el escudo, pero no hay pedo. ¿Estás entiendo? Hmm, estoy viendo un montón de chiquititos. Todavía no han salido todos eh, cuidado. No, estoy por acá, boludo. Fugan tiró a un brón, boludo. ¿Quién me hubiera dicho que a Nalofer le dejó el brón? Ay, lo que pego con las coperas, monos. Nada, me gusta más que tener que rematarlos en el piso para asegurarle que están muertos. A ver... ¡Wiii! Ah, ¿vos tiraste eso también? ¿Eh? No, nos pasamos, boludo. Bueno, bueno. ¿Cocón? No tengo ni idea. ¡Chico de perra! ¡No! ¡Qué conchut, boludo! ¡Ay, no! Vuelen una banda, boludo. Si no tuvieran peso los pornos. En la versión nueva tienen brazitos estos. En el viejo, ¿no? No. Son pelotitas con tentáculos. Nooo. Estaba avanzando. Pensé que se iba a poner más fieros, boludo. Los sentineles pueden usar sus armas para controlar a los Floth durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental darse prisa. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué?! ¿Qué? Nos vamos a ganar de un poco a los sentineles, boludo. No podemos hacerlas de lanzupas. Estos son los dos, pero vamos. Se que te diga que no tengo balas Calo si si, no le tengo ni si Chido, ¿dónde hiciste? ¡Apuda! Tranquilo papu ¡Ven a partir! Tienen una jota de F-100 Joder 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 Hola ¿Y la bazooka? ¿Y la bazooka? Aquí hay un arma ¿Y la bazooka? ¿Verdad no? Yo no vi la bazooka Yo no vi la explosión No viste la bazooka hasta ahora Joder Espere aquí, por favor Ah, mierda No, tengo que esperar, mirá Llegó la puertita Por la mierda No, tengo que esperar una oleada Seguramente ahí Oleada piti ¡Xichos! Te la comí poco ¡Pasamo! Un arco No, 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 no ¡No, no, 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 no! Así se deten la banda Oh oh Si, 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 si Quedil, quedil Tranquilo, ¿me estáis vendiendo? ¿Estás full vida? ¡Uy, no! Me podemos trincherar acá ahora Te falta vida, ¿te falta vida? ¿Te falta escudo o te falta vida? Vida A dormir ¿Y ahora no te falta vida? No, ya estoy full Capitán Para allá Vamos Che, no estoy en condiciones de balas verderas ¡Oh no! ¡Noooo! En el carro me mostré vida, gordo ¿Tenés granada? Sí ¡Amigo, me poní! ¡No! ¡Oh! Me quiero más Yo tengo 8 balas, me parece que es mi hijo Me quedan 7 ¡Gracias pa! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Hacés daño Hijo de perra ¿Por qué? ¿Por qué hay que rematarlos a los conchiles? ¡Uhhh! ¡Tení escupita! ¡Ay, no! No, cae Estoy muerto ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, Natali! Amatate bastante bien, boludo Demasiado ¡Ehhh! 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 ¡Si esto tiene balas, me llevo esta vez! ¡Uhhh! ¡NATALI! ¡Arraja! ¡Arraja! ¡No, madre! ¡Yo en esta mierda, boludo! Me agarra así como explotan, parecen de papel, boludo ¡Mmm! Me gusta como explotan los gordos los G ends Un 24X Hó, no sé por dónde voy a poner Si morimos acá, morimos en la vida real. ¡Ay! 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 Me están rascando, boludo. Nah, pero me pegué una pin y me cagó a tiro, boludo. No se van. ¿Mripper? No, boludo. Ya estaba bien. Recién, concha. Ahora estoy de nuevo en coma. No sé dónde ir, boludo. ¿Dónde es? ¡Para, para, para! Había levantado un arma. No me hacía allá. No me hacía allá. Bien. Se han reventado un par de pulgadas. ¡Ay! ¡Ay! ¿No lo ves? ¡Ah, acá está! ¡Está buscando! ¡Su traje medioambiental le será de gran ayuda cuando los hombres empiecen a cambiar la atmósfera! ¡Uy! ¡Pero arraba, eh, boludo! ¡No tiene mirada! ¡Escopera! ¡Boludo! ¡Lo dejé con agujeros en el piso! ¡Ay, mierda! ¿Están estos gorditos de la nada? Estos se ejecutaron atrás. ¡Ay, boludo! ¡Se tiene la escopeta! ¡No! ¿Me maté? ¿Me maté? ¡Sí! ¡Ay, boludo! ¡No te pierdas! ¡Vamos allá! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Nos te pierdas! ¡No te pierdas! No papu, no... ¡No, no, no! ¡No! No sé qué... Joder, perra... Che, he perdido mi... Perra... eso... ¡Ah! Descubrié... ¿Qué sí, boludo? ¿Qué querías? Yo pensé que habíamos muerto... Me parecía perdida... ¡Ah! ¡No! ¡A la puta madre! ¡Lo siguen respondiendo de nuevo, boludo! Tranquilo, papu... ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda! ¡No, boludo! ¡Aguanten una ráfaga más! ¡A la puta madre! Es cuando me dejan como un queso... ¡A la puta madre! ¿Qué estoy buscando? ¿Escopeta? Debe haber escopetas por acá adelante... Sí, sí, boludo... No, esto no es una escopeta... Pero bueno... Un escopete... ¿Una pistolita? No, no es una escopeta... ¡No! ¿Pasó, amigo? Me cogí... Hice la gran divu, boludo... Lo atajé... Te tiré una granada... ¡No! Hubo un bazookazo, boludo... ¿En serio? Sí... Acá está la bazooka... ¿Viste? Agarrala si querés... No, agarrala... Allá hay vida, mirá... No sé... O la agarra... Mmm... Yo no vi esa... Guárdatela para... ...muy bien... ...como ahora... Como ahora... La instalación que está... ...que es una... ...es la única manera... ...que es una... ...que es una... No le di nada... ...de lo que dijo el... ...el trompetito... Dijo que... ...la instalación... ...está bien... ...algo... ...está bien... Sí... ...por ahora... Es el problema... ...cuando giro ráfagas... ...y lo mato a uno... ...lo ahí... ¡Borda! ¡No! ¡Ay! ¿Estás muerto? No... ...estoy de arriba... ...me... No... ...me dispara... ...me dispara... ...a ver ...no... ...gay... Me da risa porque te disparan y si vos le disparas un disparo, o un disparo, te empiezan a perseguir a medio, pero se vio loco Encima después te pegan tiros igualmente, ellos hacen un lindo combo, te pegan a una piña y te cagan a tiros Sabes que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, sabes que voy a hacer, voy a vengar boludo Ay, yo que Dios Che, otra vez, nos respawnaron en el hoyo, percibo al pico No, matemos no Después te nos van a seguir boludo Caminan muy lentito Pero nos van a seguir ¿Pero dónde se van? Los gordos se van para cualquier lado, eso está bien. ¡Boludo! Eso lo va a enseñar. ¿Dónde se les ha enseñado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Me caí! ¿Te moriste? ¿Qué? ¿Me caí? ¿Estás viendo la cinemática? No. Pero yo no quiero ir en el ascensor. ¿No te caíste, boludo? ¡Ah, sí te caíste! Claro, había un agujero. Me caí un agujero. Yo me subí al plato y vos no subiste. Y bueno, quedó un agujero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estoy viendo el agujero? ¿Responíaste o no? No. Ahí está. No usé la bazooka porque esto loco se me amontoné encima, boludo. Me pones nervioso. Supongo que la otra especie que se encuentra en esta instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los flores. Parece que ningún tenante se intenta de atender a con efectivo. ¡Vamos! 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 Bueno, no me sirve. ¡Rocket launcher! ¡Rocket launcher! Mira, recién, mira, le pegó el cadáver ese. Le estaba... con un láser. Enfremató, ¿no? Y yo lo escribí en de guerra. ¿De qué? No sé. Ya me perdí. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Y acá abajo? Por acá, creo. El punto de control. No sé. ¡Garvis! Te copia todo. Uh, para, para, que te quito, que te quito. Madre mía. Sigue en vivo, culio. Ah, pues en esos dos, no? ¿Qué te llamas? Es... Son tu en la ocho. Ché, al final, cuando era el de nadito con la máscara, no lo estaba controlando yo, ¿eh? ¿Cómo se? Mentira... Mentira... No, no, estaba controlando, ¿verdad? Me pierdo mucho, pero... Me pierdo mucho, como va... ¿Ves cuál es el problema de... De hacer bromitas, Natalio, que cuando no estás haciendo una bromita nadie te cree, me entiendes? ¿Qué tal? ¿Qué es esa? No, no lo quiero decir. Nunca me cree, nunca, con el papi miente, primero que le crees es a él, bro. Todas las veces que el papi se... O sea, Natalio... El papi miente... Escuchame, cuando me faltaba la plata, ¿a quién crees que le eché la culpa primero? El papi miente cagándose a Risa le cree... ¿A quién le crees que le eché la culpa primero cuando me faltó la plata, boludo? No sé. ¡Papi, boludo! Si por eso estaba enojado. ¿Pero por qué le echaste la culpa al papi? Me comenté y le dije, papi culiao ladrón, le dije así de una, boludo. Y después el papi me dijo, fue el Natalio culiao, me dijo. Yo no sé qué comentar, boludo. O sea, ¿tiene sentido que el papi lo haya hecho? Pero al mismo tiempo vos sos un hijo de pena, boludo. No me vuelvo el popi. Me dio la plata. No, pero te digo que las veces que me queriste al papi caándose de arrecer y ahora resulta que no le crees. Te lo dices en serio, boludo. Ah, papi con chismare, boludo. Voy al papi con chismare cuando me tiro a Sophie. Esto es lo mismo como cuando... Como cuando levantaban las cosas en el coste ideal, boludo. Vos eras un ladrón conocido, pero junto a eso no lo hayas robado, boludo. Como que era un plan seguido, yo lo esperaba. Ah, como que no. Siempre que te reventaba era como... ...como la lootbox a ver que me... ...como la lootbox a ver que me lo hizo. ...como la lootbox a ver que me lo hizo. Oh, boludo. Tu te empezaste a cagar de hambre cuando hubo privado, boludo. Uh oh. Eh... No es para acá. Aunque podemos hacer... Podemos hacer esto, ¿verdad? Vea, puedo empezar para acá. No, no, no. Mira otra ropa. Buena amigos, vamos. Pará que no puedo subir. ¿Esto porro ignoran? ¿Ese pan en las balas, boludo? ¿No sienten todo? ¿Lo ignoran todo? Corrense, corrense, corrense. Se dole, bro. Mira, le puedes romper la ropa con los bracitos. Por si quieren parar. Aquí no estoy disparando. Ahí, ahí, ahí. Guau, bludo. Nada, está bien. Superior es la versión inmoderna. La versión vieja se construyó específicamente para estudiar y contener a los Flots. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse. ¿Este quién es? Esta sala se creó para estudiar a los Flots. ¿Qué raza, bro? Está el Flots. Creo que se lo pasen así. ¿Me parás? Míralo. El Natalia, estoy cagado. Este gordo se va. Me va a ir corriendo con la mamá. Ahí está, bien, 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 bien. Un muero musulmán. Un muslimi. Toma, hijo de perra. Toma. Joder, viga. ¿Qué pasa? Que aterriza en mi cara, bro. Uy, bueno, granada, pa. Uy. Corre. Uy. Ay, no, bro. Uy. Mártelo. Cierre, grado. Corre en la chamarada derecha. No, no, honey. NUEV. Chambarado mero. Chambarado, po. Ese capítulo tiene una cosa, boludo, como la roban a pobres. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Joder, joder. Merecido mero, boludo. Vas a morir, boom. ¡Piii! ¿Te diste cuenta que usaron dos veces esa idea? ¿Cómo? Donde cuando le roba la receta a Homere y después cuando le roba los poemas a Lisa ¿Mow le robó los poemas? Si, no le da crédito a Lisa por los poemas ¿Es Mow Bastardo? ¿Es verdad? ¿Es Mow Bastardo o falta de creatividad? No, Mow Bastardo Falta de creatividad sería si fuera otro personaje que hiciera eso También Me había olvidado de eso ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Desactivaré el día de la segunda! ¡Auuu! ¡Mira! ¡Ule está el terrestre! ¿Dónde? ¿Musiquita? No, no No, siempre que suena musiquita no te duele ¡Ay no! ¡Ya fue! ¡Dios Natalio! ¡Ay Natalio! ¡Ay Natalio! ¡Ay Natalio! ¡Ay Natalio! ¡Ay Natalio! ¡Ay Natalio! ¿Quieres que te diga que yo también? ¡Aaah! ¡Ay Natalio! ¡Pongámoslo de la mano! ¡Desactivaré el tierra de seguridad! ¡Ah, estás acá! ¡Espérate! Eh... Yo me quedo acá rinconado... No, mejor yo me quedo acá Y preparé las granadas, boludo, acá ¿Qué decís granada? ¡Acá estaba en aquel piso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bajan con el copete en el bordo de esto! ¡Ah, andan con el boludo de esto! ¿Vos tu mente amanece? ¡No! ¡Oh, churis! ¡No! ¡La más herramienta misteriosa! ¡Espérate aquí! ¡Está horrible este nivel! ¡No se pierde! Me gusteó, me gastó todo el cargador en la cabeza Si nos encerramos, a ver, si nos encerramos acá Es que tenemos que tirar buenas granadas Me gusteó, me gusteó No sal, no te acerques, te voy a dejar como que sí, 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 sí No, no, me lo paro Te acercaste y pensé que tiró una granada justo, pero menos mal que no era la plasma, boludo No, me mató, no te acerques nada Uy, no, tiré mal de esa granada No, me tiré bien, me saca tiré mal No, me morí, he aguantado No, me saca tiré mal de esa granada No, me mató No, me mató ¿Quién es el poder de esa granada? Desactivaré el tierno de seguridad experience Esco de puta, parecería que iba por ahí Coleta acá, coleta acá, acá salió bien Tengo que usar mejor la arma ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué? Mirad, ¿eh? Merda ¿Cómo, la cauda del Tero, me acabe? ¿Qué? ¡Ey! Así que a pesar de que hay algunos sin arma pero se acercan para disparar ¡No boludo! ¿Me mataron? ¿Me mataron? No, 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 pero acuérdate que recién hicieron lo mismo de uno de esos, pero tú vieron hacia acá y por eso no entiendo ¿Por qué se engranaron? No, 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 no No, 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 no Ahí se tiene la puerta ¿Va a ganar el piso? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mirá vienen los centinelas Tienen que haber ganado nada, ¿o no? ¡Ahí hay mierda! ¡Ahí hay mierda! Bueno, lo logramos ¿Pero viste? No, no, no Vamos a lograr subanqueándonos arriba ¡Míralo! ¡Vamos! Es una banda asustada... ¡Mirá los culos! ¡Qué peor! Con la ropa de sus trenes ¡No! ¡Uy! ¡Los guanchetean a las trenes! ¡Qué pejor que está! Miren, me he chegué otras armas a la vista ¡Ochuru! Levanté algo, no sé qué levanté Aguantame Intim... ¡Va! Haciendo... ...y... ...y... ...y uno coste de ZZZ Me gusta la depilación láser que me hacen sin querer boludo Subite por favor boludo Pero es mal ¿Por qué? Esta porquería se sube ni una tocaba por esa, pasó lo mismo que la anterior No, no me gusta amigo, está subiendo lentito y hay mucho espacio, esto no es bueno Cuarto piso, herramientas, armas, llaves para superarlas Mira, no... No, no... ¡No! ¡Pumer! ¡Pumer! ¡Ay! ¡Pumer! 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 ¿Se lo mataron? No, hijos de la comi moco Uh, casi Me había salido tan mal No maté a gente Sé que me gustaría que matemos más gente Tendremos que hacer misión secundaria No, hijo de puta, volaste la mierda No, 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 te maté el gordito, boludo Que tira, que tira ¿Eso era un Creeper? Como es, como es Como es, como es Como es, como es ¿Se puede jugar PvP, boludo? Cursar contra otros locos O sea, sí Daría, boludo, pero me parece que Con eso gráfico ya sería muy complicado, boludo ¿Y la nube, Peti? No sé, creo que... ahí está Sí Los ¿Be嗎? Nooo, no, no No, 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 es que nos Bernardo yo no me iba a decir hola de los dron me da brigando caiga boludo si te prive ese brazo se me va a matar ¿Vuelan? Como si pesaron dos tiros, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que reventar el mismo gordo hijo de perra? ¿Este uno de la AR carga más rápido? ¿Dónde? Amiga, de repente me falta media oreja. ¿Aca? No sé. Perfecto. No sé. No sé. No sé. No sé. Mucho más asco en la versión clásica. Se habrán inspirado de acá. No sé. ¿Lo vas a girar? No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Te moriste? No, boludo. Pero me vieron. ¿Me quería matar? Menuda granada domicilio. Ay, no. Menuda granada. No sé. No sé si usted va a matar. No. No, weimar. ¿Qué es esto? ¡No tengo escudo! ¡No! Te vi asustándote contra la pared ¡Miren más! ¡Ay no 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 no! ¿Te ganaste? ¿Me está disparando? ¿Para que se me recargue el escudo? Y ahora avanzamos ¿Para que no hay curita acá? ¿Cuánto te falta? No sale ninguno La última te mato y responías como toda la vida Dale patame ¡Ay! Listo Perdí algo Mi escopeta, mi arma, listo Tengo todo ¡Tengo todo! Soy como un ABD ¡Prepare! ¡Ahí también! ¡Ah mentira! ¡Qué bueno ahí! Los flops ya están dedicados a la labor de reparar su nave Con su naturaleza no es necesario El flops ya están dedicados a la labor de reparar su nave El día de los flops ¡Ah! ¡Ah! Están re ignorados Los problemas son los otros gordos O sea, lo... ¡Para! Creo que era re mil petié guacho ¡No, no, no, no! Hace MR matar estos pequeñitos, boludo ¿En serio? Yo no les siento... No me dan satisfacción, brudo Siento que... Mato papel, brudo ¿Cómo hiciste? ¿Matar los cuerpos del medio? Ah, ¿el golpecito? ¿El golpecito? Eh, sí, sí Pero vos también tiraste una, creo No, no estoy de ninguna ¡No! ¿Qué le hicieron, brudo? ¿Qué pico? ¿Qué pasó? Se abrió la puerta Y se abrió la... La cajita le ignora Es una punta de... La leche Tenerlos ahí Ahora vamos a ver... ¡No, imbécil! La leche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay, no hay Es un problema Me he角 ¿經riendo? Nooo ¡No! 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 ¡No, no, Mr. White! ¡Ahí está aparecido! ¡No logré, Bob! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demasiados! ¿No habíamos pasado ya por acá? No, es porque tenemos que pasar por esta puerta o no? ¡Oye! Están todos armados. ¡No! 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 ¡Cuántas veces tengo que matar al niño, esta perra! ¡No! ¡No! ¿Llegamos a Lalo? ¡No! 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 No! ¿Cómo le tiras una granada y vienen corriendo? De volverse al favor. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Estás vivo? No, está muerto ¿No estás vivo? Micho, Micho Va para acá, ¿verdad? Soy yo, dice Micho No, siguen responiendo lo mismo No, siguen responiendo lo mismo ¡Caí! 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 ¡La cagó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Y le pasó riendo toda la secuencia, ¿no? La manera de energía que rodea a Indy se desactivó cuando lleguemos al piso de abajo Lo logramos Derrotamos al martille Ahora puedes sacar el índice A ver... Martesito El protocolo exige que yo me ocupe del índice Usted es vulnerable a la infección El índice no debe caer en manos de los flots antes de que activemos la instalación desde la sala de control Los flots se extienden ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!